Ya llegó la hora, tiempo de marchar Tengo que volver a mi lugar Todo lo que empieza debe terminar Pero los recuerdos siempre quedarán Y como nos divertimos en la pista de Bypass Los incontables brindis por nuestra amistad Y ese abrazo que nos dimos Y la magia del lugar Y aquellas lágrimas que me sufiste secar Va siendo momento De empezar a andar Dar vuelta a la hoja y continuar Un nuevo camino para transitar Y esos buenos tiempos siempre quedarán De como nos divertimos en la pista de Bypass Los incontables brindis por nuestra amistad De ese abrazo que nos dimos Y la magia del lugar Y aquellas lágrimas que me sufiste secar Y aquellas lágrimas que me sufiste secar Y aquellas lágrimas que me sufiste secar Y aquellas lágrimas que me sufiste secar